El llamado de la CICIG para que se detengan los procesos de elección a magistrado de las Cortes de Apelación y Suprema de Justicia no tuvo efecto en las comisiones de postulación. Iván Velázquez, titular de esa instancia de la Organización de las Naciones Unidas, aseguró que los procesos de selección de magistrados está amañado y cooptado por poderes externos. La postuladora, que realiza una depuración del listado de candidatos a una magistratura de la Corte Suprema de Justicia, desarrolló con normalidad ayer las entrevistas a los 105 aspirantes, mientras que la de apelaciones dejó fija la lista de postulantes. El presidente de la Comisión para Elegir a Magistrados de la Corte Suprema aseguró que está de acuerdo con Velázquez, pero que para frenar su trabajo, solo lo podrá hacer un tribunal. Lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.